Ahora vamos, ahí está, y los 3-2 de arriba, 3-2 ¿Cómo te llamas? Yatsiri Yatsiri, ¿a cuántas clases has venido? 3 ¿A 3? 4, ¿y si te gusta? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La guitarra ¿Y de las otras clases, qué te ha gustado más? ¿De los otros maestros? Estadas Muy bien ¿Y tú cómo te llamas? Omar ¿A cuántas clases has venido? Casi a todas, menos a una ¿Casi a todas desde el principio? Sí La primera no vine ¿Y qué te ha gustado más? A mí, no sé, casi no sé si lo hagan ¡Ah, es para aquí! Muy bien ¿Y tú cómo te llamas? José ¿Cómo? José José ¿Y has venido a todas las clases o a cuántas? Faltaste a una ¿Faltaste a una? Sí, sí, sí te gusta Muy bien ¿Y ella que está escondida, cómo se llama? Andrea Andrea, ¿y has venido a todas o a otras? A... A... ¿Y tú cómo te llamas? A Carlos ¿A Carlos? ¿Has venido a todas? A... A dos ¿A dos nada más? Sí A... ¿Y tú cómo te llamas? A... ¿Ya has venido a todas o a cuantas? A... ¿A cuántas clases has venido? Casi a todas Casi a todas ¿Y si te gusta? Muy bien Y aquí el guapo ¿Cómo te llamas tú? Victor Fernando ¡Eso! ¡Eso! ¿Es al cuarto? No, no, no Cuidado hombre ¿Y a cuántas clases has venido? Yo con esta cuatro ¿Cuatro? A ver ¿Y ya sabías tocar guitarra o estás aprendiendo aquí? Estoy aprendiendo apenas A ver ¿Y ya sabes algo? A ver Tócame algo que sepas Que le sepas ahí Muy bien A ver Tócalá de Navidad ¡Selicidades! Hola ¿Cómo te llamas? Luis ¿Cómo? Luis Luis ¿Y has venido a todas las clases? No ¿Eh? No A pocas A poquitas clases nada más ¿Y si te gusta? Sí ¿Las de música te gustan? Sí ¿Y las de teatro con el profe es que van? Sí ¿Y con Kevin? ¿Cómo te va? ¿También te gusta? Está bien Vale Pues sigue aprendiendo ¿Ustedes son las que están aprendiendo batería? Sí ¿Tú cómo te llamas? Yo también Maleri ¿Valerie? Maleri ¿Y tú? Michelle ¿Y tú? Kevin Kevin ¿Y el maestro cómo se llama? Sam Isaí ¿Y el maestro cómo se llama?